Periodistas chilenos entristecen con golazo de Luis Advíncula. Boca Juniors se olvidó de sus crisis de resultados y venció 2 a 0 a Colo Colo este miércoles en Santiago por la fecha 3 de la Copa Libertadores. La acción de Luis Advíncula llegó a los 12 minutos de juego, cuando el elenco argentino sufría ante la posesión del cacique. El lateral peruano recibió un balón por la banda derecha al borde del área, inmediatamente enganchó para el medio y sacó un zurdazo que dejó sin respuestas al portero Fernando Depol. De este modo Luis Advíncula, quien marcó anteriormente ante Deportivo Pereira, abrió el marcador. Asimismo con la diana ante el equipo chileno, es el goleador del chenense en la presente edición. Si te gustó el vídeo, suscríbete activando la campanita y dándole like. Subiré contenido sobre fútbol todos los días.